¿Quién espere que con la consulta popular de manera automática se solucionen los principales problemas del país? Sencillamente está equivocado, sentencia Pablo Ruiz. Da igual si nosotros votamos por ejemplo por la pregunta de la muerte política de la corrupción, si nosotros seguimos manteniendo una corrupción que es la petite corrupción, que es la corrupción pequeña en las calles. Da igual de la misma manera si defendemos el ambiente a través de la consulta popular, si nosotros seguimos ensuciando acá. Entonces lo que quiero entender es que, o quiero que entendamos todos, es que la consulta popular si bien puede recuperar o dar indicios para recuperar la institucionalidad del Estado, no viene a ser la utopía máxima de todo lo que tenemos que entender. En la estructura del Estado sí se propondrán cambios importantes, aunque como en todo habrá que mirar la letra pequeña o la interpretación legal, como por ejemplo lo que se propone en el Consejo de Participación. Hay que entender hasta dónde nosotros volvemos a dar poder a los nuevos consejos que se van a reconfigurar. Eso en la parte de la pregunta del Consejo. Sin embargo yo creo que son buenos indicios para comenzar a crear institucionalidad, que es lo que sí se ha venido desmontando durante algunos años. No se puede reducir, argumenta, a la democracia como la regla de la mayoría desde el punto de vista eleccionario. Porque democracia involucra algo más, transparencia y control social, involucra participación a través de otros mecanismos, involucra inversión. Desde la óptica de los actores, el gobierno y quienes oponen su posición a la propuesta del sí, jugarían en su espacio un papel importante. Ya nos venden la esperanza, ya nos venden que se recupera el gobierno, ya nos venden que se recupera la institucionalidad. Y está bien, pero es un mensaje. La ciudadanía lo que tiene que llegar a entender es que recuperar la capacidad inquisitiva, es decir, el por qué me están diciendo esto, para volver a entender cuál es mi papel también. Antes, durante y después de la consulta popular, se verá si ha dado resultado la intención del presidente Moreno de imponer su estilo, aunque muchos no lo entiendan de forma clara. Tengo que diferenciarme del proceso de la revolución ciudadana. Ya lo hice en campaña, en campaña era muy claro, él hablaba del cambio verdadero y no hablaba de revolución. Ahora simplemente lo está ratificando desde un proceso institucional a través de la consulta. No creo que llegue a emocionar de la misma manera como otros procesos eleccionales, porque el discurso es diferente. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¿Y ahora si pierdo la consulta? Sobre todo en la pregunta. Yo no creo que pierda. Yo no creo que pierda. Yo no creo que pierda.